Regresamos con información de Santander, pues las autoridades barboseñas presentaron el plan de gestión integral de residuos sólidos que busca tener una mejor disposición de basura y el embellecimiento de la ciudad. El evento se cumplió en el auditorio de la UIS en Barbosa. La Puerta de Oro de Santander se convertirá en modelo regional para la separación de los residuos, la limpieza del espacio público, la recolección selectiva y la inclusión de los recicladores en el proceso del plan de gestión integral de residuos sólidos conocido como PEGIR. El PEGIR es muy importante porque es todo un plan a 12 años pensado en diferentes áreas para solucionar el manejo de los residuos sólidos en Barbosa. Se tocaron varios temas fundamentales para comenzar a aplicar ese plan de acción con base a ese documento marco. Importante recalcar que el municipio de Barbosa Santander es el municipio de la provincia de Vélez que más produce residuos sólidos y por ende esta política pública es fundamental y vital. Las autoridades de control se comprometieron a vigilar el cumplimiento del proceso. Esto es un documento que tiene unos compromisos los cuales como personera municipal se pide el cumplimiento y esto lo vamos a hacer seguimiento y verificación de los mismos con el control que se va a hacer con la misma comunidad que ellos son los partícipes que son quienes van a manifestar las inquietudes, las problemáticas y se pide a los consejeros de este comité del PEGIR pues que los tengan en cuenta para la participación y sobre todo la realización del cumplimiento. De los 32 municipios que conforman las provincias de Vélez Santander y Ricaurte en Boyacá, Barbosa es el primero en adoptar y poner en marcha el PEGIR.